¿Quién garantiza sostenibilidad de acciones positivas? Hoy es un día histórico para los pobladores del conocido barrio chino de la ciudad de Coronel Oviedo. Muchos por primera vez van a recibir atención médica, otros después de muchos años lograrán tener el certificado de nacimiento y toda la población será testigo de la limpieza de sus caminos y la eliminación de alimañas en el lugar. Van a poder beber agua potable y tendrán algunas zonas que serán iluminadas y electrificadas por la AMDE. Sin duda alguna es una iniciativa plausible y muy positiva de parte de un grupo de concejales municipales que se llevará a cabo esta mañana con el concurso de varias instituciones públicas. El lema de la acción es, les damos esperanza. ¿Y cuán importante es generar esperanza en una población deprimida por las necesidades, sumida en el submundo de las drogas y en consecuencia en el delincuencia? La situación en el barrio chino no es única y demuestra el estado de abandono del estado paraguayo que debe garantizar lo mínimo en servicios básicos y elementales, que muchos de ellos forman parte de los derechos humanos como el acceso a la educación y el agua potable, por dar ejemplos nada más. Hoy será todo muy lindo y la reacción de la gente ante la positiva iniciativa es bien vista y con mucho entusiasmo. ¿Será solo operativa la presencia de las instituciones públicas hoy? ¿Se proyectará un estudio de la situación del lugar para que las instituciones tomen acciones para resolver de manera definitiva varios de los problemas acuciantes del lugar? ¿Es sostenible en el tiempo este tipo de acciones positivas que hoy se llevarán a cabo? Son preguntas que surgen a partir de la iniciativa positiva del grupo de concejales que busca generar esperanza en una población tan abandonada. Bienvenidos de vuelta a Hablando Claro. En Mundo Social